Y tenemos que seguir hablando de política. Está conectado Ángel Sosa, precandidato por la libre postulación a la alcaldía de San Miguelito. Ah, pues ahí hay candidato por la postulación más allá de alguien que mencionaron aquí hace un momento. Así es. Buenos días, ¿cómo están? Ángel Sosa Manso, quien es arquitecto de profesión y aspira a ser candidato a la alcaldía de San Miguelito por la libre postulación. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a toda la audiencia que está en sintonía de este programa. Oiga, ¿y por qué usted quiere ser alcalde de San Miguelito? ¿Por qué quiero ser alcalde de San Miguelito? Porque San Miguelito es un distrito que tiene mucho potencial y a lo largo del tiempo ese potencial no ha sido explotado plenamente. Yo crecí, me crié en San Miguelito y sé que se pueden hacer las cosas de una mejor manera porque hay los recursos, las capacidades, la gente y tenemos un pueblo trabajador que sabemos que merece mucho más y que puede hacer las cosas mejor. Oiga, arquitecto, ¿cuál es el presupuesto del municipio de San Miguelito? 34 millones de dólares aproximadamente. ¿34? Oh, pero bastante radicalmente diferente al de Panamá, de 300 millones. Así es. ¿Y sabe cuánto se da en funcionamiento y cuánto en inversión? 75% del presupuesto se da en funcionamiento. Una exageración y yo creo que ninguna empresa podría funcionar con ese desnivel o ese desbalance que hay entre inversión y funcionamiento. De verdad que es una exageración, un exubrupto lo que sucede con la administración del distrito. 75% en funcionamiento. Así es. ¿Te imaginas qué inversión se puede hacer con el 25% del presupuesto? Absolutamente nada, muy poco y de verdad que eso hay que corregirlo. El distrito de San Miguelito, que es una isla dentro de la ciudad de Panamá, debería trabajar de una forma mucho más coordinada con el resto de la ciudad, con la ciudad de Panamá y creemos que eso se puede conseguir con una administración mucho más eficiente. Ahora, pregunta. Ángel Sosa, ¿está haciendo campaña solo o también tiene candidatos que están apoyándolo usted y usted a ellos? Estos diferentes candidatos representantes, incluso tenemos unos candidatos a diputados con los que hemos estado conversando y haciendo algún tipo de actividades y alineando un poco porque compartimos muchos de los objetivos que tenemos para el distrito de San Miguelito y representantes que constituyen una gran cantidad de líderes comunitarios a nivel del distrito de San Miguelito al margen de cualquier agrupación, digamos. Son líderes naturales que están aspirando también, que son precandidatos a diferentes cargos de elección y con lo que hemos podido estar trabajando, nos hemos reunido y tenemos objetivos comunes. Ángel Sosa en este momento tiene 15.973 firmas para el cargo, está en segundo lugar y mi consulta va dirigida a saber cómo ha sido la organización para llegar a esta cantidad de firmas porque eran cuatro o son cuatro en este momento en esa búsqueda de firmas y usted y la persona que va a primera, Irma Hernández, son los que más tienen y una diferencia totalmente bien marcada con los otros supercandidatos. Bueno, nosotros ya llevamos diez meses y medio casi en este proceso, no ha sido un proceso fácil, hemos tenido que hacer un trabajo muy organizado con todos nuestros voluntarios y activistas, tenemos una gran cantidad de personas que están apoyando este proceso, a sol, a lluvia, pero bueno, hemos estado caminando todos los días. Eso no solo estamos haciendo el proceso de la firma, sino también estamos haciendo un proceso de diagnóstico de las realidades comunitarias que atraviesa el distrito de San Miguelito para poder tener un plan coherente con las realidades de este distrito y con las necesidades de cada una de las comunidades que hemos recorrido y pretendemos recorrer todas las comunidades al final de este proyecto o de este proceso de recolección de firmas para poder tener un plan de una alcaldía que pueda ser coherente con esa realidad. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que está nombrada? Que evidentemente hay un avoltamiento de la planilla. Usted nos dice que el 75% se va en funcionamiento. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que está nombrada? Quizás muchos de ellos hacen trabajo. Cuando, si usted logra, si usted logra llegar a la alcaldía. Porque no todo el mundo se atreve a decir, no todo el mundo se atreve a decir que tienen que sacar gente que no es funcional dentro de una institución. Hay que optimizar los recursos. Nosotros creemos firmemente que tenemos que optimizar los recursos y hacer eficiente el distrito sin abandonar las necesidades humanas de la gente, sin abandonar las necesidades vitales de toda esa gente que hoy tiene un sustento dentro de la estructura del municipio de San Miguelito. Tenemos que atender esas capacidades de esas personas. Nosotros nos estamos planteando, por ejemplo, una incubadora de empresas mediante la cual podamos apoyar a una comunidad que quisiera emprender pero no tiene recursos ni tiene la posibilidad de que alguien lo financie para que lo financie y le dé acompañamiento en los procesos de sus emprendimientos. Nosotros creemos firmemente en que podemos hacer un programa mediante el cual vamos a ayudar a esas personas que hoy están dentro del sistema pero que muchos incluso quisieran salir y emprender ellos mismos. Entonces, en esa dirección va un poco nuestro planteamiento para poder hacerle frente y optimizar los recursos con lo que cuenta el distrito de San Miguelito y hacerlo un poco más eficiente. O sea, va a crear las facilidades, las oportunidades para que la gente tenga trabajo. Por supuesto. Por supuesto, y traer más inversión también al distrito de San Miguelito. Le pregunté, no por los que trabajan, porque sí, hay que hacerlo igual, tienen que tener otras oportunidades. Le pregunté por la gente que no trabaja. O sea, hay demasiada gente nombrada en el municipio de San Miguelito. Por supuesto que sí. ¿Qué va a hacer con la botella? Nosotros tenemos que, porque los puestos y las posiciones tienen que ser por mérito. Las personas que están en una posición y no tienen ninguna función, no están haciendo nada en esa posición, no pueden estar en esa posición porque es una carga para la gestión del municipio de San Miguelito. Pero tenemos que buscarle opción también a esas personas. No es fácil crear las oportunidades. O sea, mientras usted logra hacer eso, crearle oportunidades a toda esa gente que está nombrada allí y que no tendrían por qué muchos de ellos estar. ¿Van a seguir allí hasta que usted les cree las oportunidades? ¿Eso es lo que nos está diciendo? No, lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer una revisión exhaustiva de lo que está pasando con la planilla de San Miguelito y buscar a aquellos que realmente están desarrollando, desempeñando sus funciones y esas personas no tienen que tener ningún temor. Pero aquellos que no tienen una posición, que no están haciendo nada, que no existen dentro de la estructura del distrito de San Miguelito, tenemos que ver qué hacer con ellos. O sea, no puede estar siendo una carga para la... ¿Por qué le vamos a hacer el asunto, señor Ángel Sosa? ¿Se tiene que ir a buscar trabajo? Sí, el siento que le da mucha vuelta la respuesta. ¡Que vayan a buscar trabajo! No, es que al final se trata de eso, de optimizar los recursos y no podemos tener personas que no están trabajando dentro de la planilla del municipio de San Miguelito. Eso es un hecho que tenemos que defender siempre, ¿no? Y Ángel Sosa llega a ser alcalde. ¿Cómo se va a hacer, o cómo se haría para trabajar si los representantes llegan a ser de oposición, es decir, de partidos políticos? Yo creo que básicamente cuando uno está alineado con objetivos claros y los plantea como debe ser, el hecho de que sean de partidos políticos y que quieran trabajar por su comunidad no implica que no van a estar alineados con los objetivos que nos hemos planteado como alcaldía. Yo creo que si son responsables y quieren realmente a su comunidad, tendrán que trabajar en pro de los proyectos que estamos planteando llevar adelante, porque son proyectos que van a beneficiar a sus comunidades y a todo el distrito de San Miguelito. Entonces, el hecho de que sean o no de partidos, el hecho de que sean o no independientes, que aspiramos, que también una gran cantidad de independientes que estamos apoyando puedan llegar a las juntas comunales para que podamos desarrollar esos proyectos. O sea, al margen de partidos o no, yo creo que lo importante es que todos trabajen por su comunidad. Oiga, mil y tantos, mil doscientos votos, lo sepan a ustedes la otra candidata de libre postulación. ¿Qué le dice su equipo? ¿Qué dice usted mismo? ¿Usted se mantuvo ahí en el segundo lugar? Esa distancia ha llegado a ser hasta 900, 800 firmas de diferencia en algún momento de este recorrido. Yo tengo una firma de arquitectura en la que estamos muy abocados a desarrollar nuestros proyectos. Nosotros no podemos estar todo el día en la calle y le dedicamos en promedio unas cuatro a seis horas diarias a este proceso de recolección de firma en las tardes cuando salimos de nuestras responsabilidades. Probablemente, si nosotros estuviésemos todo el día libre para hacer este proceso, estaríamos mucho mejor en términos de firma. Estaríamos probablemente en el primer lugar y con una muy buena ventaja. Sin embargo, el hecho de que tenemos responsabilidad laboral implica que no podemos estar todo el día abocados a este proceso. Sin embargo, vamos a muy buen ritmo. Nosotros hemos mantenido esa distancia a pesar que nosotros iniciamos el proceso probablemente unas tres o cuatro semanas luego de que arrancó el periodo y el resto de las candidaturas arrancaron el día cero de este proceso. Nosotros no arrancamos en ese momento. Sin embargo, hemos podido recortar alrededor de 1.800, 2.000 firmas de la diferencia con la que arrancamos inicialmente y eso me dice a mí y motiva mucho a nuestro equipo. Se sienten muy contentos del trabajo que hemos estado haciendo y como le decía al inicio, al margen de la firma que nos ha ido muy bien, nosotros nos sentimos muy contentos del resultado y del apoyo de la comunidad. Nosotros en ese proceso hemos detectado, hemos hecho un diagnóstico de que el 90% de las personas o de los contactos que hacemos de los prospectos a donde llegamos a tocar la puerta nos dice que sí y nos da el respaldo. Y nos dicen que sí bajo la premisa de que están cansados de lo que están pasando, de que quieren cambio, de que quieren una nueva figura dentro de la alcaldía y que en este proceso ellos están abocados a darnos su apoyo. Entonces, nos sentimos muy contentos de los resultados que hemos recibido en estos más de 10 meses porque hemos sentido el cariño de la gente, hemos sentido el calor de la gente cuando vamos en esas caminatas, en esos recorridos y en ese sentido yo creo que no podemos más que estar agradecidos con la comunidad de San Miguel por el respaldo que hemos recibido. Aquí le dice un oyente que tiene problemas porque esa gente que entró por política a las instituciones del Estado, en este caso al municipio de San Miguelito no quieren ir a la empresa privada a trabajar y es por la sencilla razón de que la mayoría de ellos en el gobierno no son productivos y sencillamente no les ocurre nada y saben que en la privada tienen que... Pero bueno, esa es una realidad que ocurre en todos los municipios, que ocurre en todas las instituciones públicas y en el gobierno en general. O sea, sabemos que la alternabilidad política del Estado ocurre. ¿Por qué? Porque son más los que están fuera que los que están dentro y los que están fuera quieren entrar. Por eso en Panamá matemáticamente ocurre la alternabilidad política y no repite un gobierno, no repite un partido en el poder porque justamente se trata de que la gente piensa en el Estado como un botín político y no piensa como qué le voy a dar yo a mi país, qué voy a aportar yo al sistema para que funcione mejor, para dejarlo un mejor país a nuestros hijos. Y lo ven como un botín político, lo ven como un pastel que hay que repartirse y eso ocurre en el municipio de San Miguelito, en el de Capira, en el de Chame, en el de Colón, en todos los municipios y en todas las instituciones públicas de este país. Con excepción de las, los gestamentos de seguridad que tienen más estabilidad y un poco el tema salud, donde sí hay un poco más de estabilidad los maestros. Hay algunos sectores que sí, pero en el resto de las instituciones públicas ocurre exactamente lo mismo. Se ve como un botín y los que están dentro quieren quedarse ahí y no son productivos en el sector privado. De hecho, muchas veces nunca trabajan en el sector privado, siempre están a expensas de que le den un puestito o que le den un espacio para poder... No le dé miedo a decir que los va a echar para la calle porque ustedes... No, es que no se trata de eso. Trata de poder hacerlo científicamente. Espérese ahí, déjeme hacerle una explicación bien sencillita. Todo eso que le preocupa a Flor, porque esa pregunta se la hace a todos, de que va a reducir, y Gonzalo, que va a reducir, hey, no hay que tener miedo de decir, sí voy a reducir la planilla de San Miguelito, sí voy a reducir la planilla del Estado. ¿Sabes por qué? Porque ese botellerío que está ahí no va a votar por usted igual, así que no le dé miedo decirlo. No, es que no se trata de cuidar ese voto, se trata de que todo el ciudadano, no solo el que está dentro del sistema, sino el que pretende entrar a ser productivo para el proceso de llevar adelante proyectos para el distrito de San Miguelito, tiene que tener claro que esto va a ser un tema de méritos, va a ser un tema de que el que está capacitado, de que se le va a evaluar y va a poder entrar dentro del sistema a aportar a ese proceso. El que está dentro haga que no esté produciendo para el municipio de San Miguelito, que no esté trabajando, que ni siquiera tiene un puesto, que ni siquiera tiene una posición, tiene que tener claro de que va a ser evaluado para poder mantenerse dentro o va a ser reubicado en una posición donde tenga funciones reales. porque no se trata de llegar barriendo, se trata de poder hacer científicamente un proceso mediante el cual tengamos que hacer un diagnóstico de los que están dentro y que se puedan mantener y de los que no, sencillamente, no pueden estar en un lugar donde no tienen ninguna función. Eso está claro. No le dé vuelta al asunto. No voy a decir. Yo le voy a explicar lo que... Yo no lo puedo plantear así porque sería... Cálmese. Cálmese. Yo le voy a explicar lo que es ese diagnóstico. Cuando usted ponga, si usted gana, si usted gana, cuando usted ponga a su equipo a hacer ese diagnóstico y a revisar, le va a salir que... No, pero es que mira, a mí me dieron este contratito de 300 dólares en la alcaldía porque con eso así no perdí mi casa. Entonces usted va a decir, no, hombre, pobre tipo va a perder su casa. No, no. Al tipo lo que quiere es mandarlo a trabajar. Entonces, esa persona no va a votar por usted, créanme. Yo pongo una conversación con un exalcalde del distrito y él me dice, Chuzo, la verdad que yo, y esto es un tema de una conversación privada, pero él me dice, la verdad que yo lo que siento de no haber hecho, porque le pregunté qué cosa no hiciste, y él me dice, no depuré la planilla del distrito para poder llevar adelante los proyectos que el distrito necesita y que se merece. Entonces, es una lección que nosotros hemos tomado en cuenta para una futura administración del distrito de San Miguelito. Creemos que hay que poder hacer los ajustes que sean necesarios para que los recursos que necesitamos para desarrollar proyectos y ayudar a la comunidad realmente estén a disposición del distrito y de la administración del distrito de San Miguelito. Entonces, no se puede decir, vamos a votar, pero sí tenemos que decir con responsabilidad, vamos a evaluar con mucho detenimiento y sin ese sentimentalismo que implica lo que usted acaba de explicar. Tenemos que evaluarlos con responsabilidad porque son los recursos de todo el distrito. Don Ángel, hay algo que es una realidad y es que en medio de la cantidad de candidatos independientes que en este caso, como me dijo el profesor Alainterno, son tres, se pueden diluir los votos que puedan sacar o generar un cambio en San Miguelito. ¿Ok? Así es. Por esa división. Le voy a plantear dos escenarios. Escenario uno, usted llega de segundo, la señora Irma llega de primera en recolección de firmas. Si la señora Irma le dice a usted, bueno, usted llegó de segundo, nos tenemos que aliar para ganar la alcaldía. ¿Usted se baja? ¿Sí o no? No sé. Le voy a decir por qué. El hecho de... Un momento, un momento. No, para que después se extiendan en la respuesta. Escenario dos, usted sobrepasa a Irma y llega de primero en la recolección de firmas. ¿Usted le pediría a Irma que se baje para que usted sea el candidato? Podría, podría pedírselo. Le voy a decir, le voy a dar la respuesta a las dos en una sola. Sí, sí, porque yo creo en un San Miguelito en el que podamos recuperar el secuestro en el que ha estado el distrito por mucho tiempo. Aquí la figura, la de Irma o la mía, son irrelevantes. Aquí el proyecto es más grande que la persona. Entonces, si Irma está dispuesta a bajarse y aliarse con nosotros, a apoyarnos, a apoyar nuestra candidatura por una alcaldía unificada, independiente, que pueda desarrollar los proyectos, podríamos evaluarlo. Esto es un tema que no lo decido únicamente yo. Yo tengo un equipo al que me debo y que tiene que también formar parte de esta toma de decisión. pero es una pregunta que ya nos hemos hecho muchas veces. Yo he conversado con Irma este tema, hemos podido ver posibilidades dentro de los escenarios que se van a seguir delineando en el futuro luego de las primarias de los diferentes partidos políticos. Pero en esa dirección yo creo que nada está escrito en piedra, nosotros no estamos cerrados a una posibilidad. Ambos queremos mucho a San Miguelito y queremos desarrollar los proyectos que nos hemos planteado para el distrito. Sin embargo, te debo decir que el tema de la firma no define nada. Aquí la candidata a presidenta que metió más firmas en las elecciones pasadas no fue la más votada. Así que las firmas son solamente un requisito y te digo, nosotros en firma no ha sido nuestra prioridad. Hemos seguido trabajando porque no solo queremos que las personas del distrito vean que hemos llegado a una cantidad importante de firmas, sino que también queremos que nos vean en sus comunidades, también queremos conversar con ellos, también queremos escucharlos y tener claro el panorama de lo que está pasando en esas comunidades y ver cómo vamos a abordar esas problemáticas. El tema de quién mete más o quién mete menos no define quién se tiene que bajar o quién no se tiene que bajar. Ese tema sencillamente va a definir los que clasificaron. Después de la 3.070 firma, todos los que pasen ese umbral son candidatos. Ni siquiera va a definir colores porque al final el tribunal eso se lo va a sortear. Lo que sí es importante que nosotros tengamos claros es que el liderazgo no lo define. El que mete más firma, el que mete más firma, mete más firma por muchas razones. Tenía más recursos, estaba mejor financiado y tiene más tiempo para caminar y buscar firma. Eso no quiere decir que tiene un liderazgo más grande. El liderazgo lo va a demostrar el 5 de mayo los resultados que se den. Y esos resultados no tienen nada que ver con el que mete más o menos firma. Los candidatos que están metiendo más firma en este momento muchas veces porque tienen la capacidad de tener más promotores o más activistas o más voluntarios en un momento determinado o tienen más tiempo para dedicarle al proceso. Entonces, ese es un factor que no va a definir quién tiene que bajarse o quién tiene que estar a la cabeza de ninguna alianza en el caso de los independientes. Probablemente el partido sí tiene que ver quién tiene el partido más grande o quién tiene mayor liderazgo. Pero es importante que podamos tener la dimensión de que el liderazgo define quién debería liderizar una eventual alianza. Bueno, va a estar interesante eso en San Miguelito. Yo quería aportar, profe, antes de continuar, el tema que hablaban, yo estaba atrás bastidores en la conversación que tuvieron acerca de las postulaciones y de que el movimiento o de la coalición pueda postular. Hay un, se lo puede decir desde la óptica de un independiente que ha hecho todo el proceso. El tribunal nos pidió a cada candidato independiente que presentásemos un logo, un distintivo que nos va a a identificar, valga la redundancia, en el proceso electoral. Vamos, no ha hecho la tramitología que requiere para la creación de un partido político, por tanto, no es un partido político, no tiene ese fundamento de partido político y no puede estar en papeletas como un partido. O sea, no va a haber candidatos de Vamos con el logo de Vamos en la papeleta. Yo creo que podamos dimensionar eso porque es una realidad que no se va a dar en las elecciones generales y no se puede dar porque sencillamente no tiene el estatus de partido político, por ende, no puede aparecer los candidatos a nivel nacional de esta coalición no pueden aparecer con un logo único porque no son un partido político. Cada uno presentó su logo personal a la hora de inscribir su candidatura, su precandidatura, por ende, ese es el logo o el distintivo que los va a representar el día de las elecciones. Cuando las personas vayan a la papeleta a buscar ese logo de Vamos como partido político, no va a aparecer en la papeleta porque cada candidato tiene un distintivo que los va a... Un color. En eso me lo acaban de explicar a algún oyente que Vamos tiene la dificultad de que en un lado va a aparecer con un color, en otro lado va a aparecer con otro color. Así es. Ahí una falla. Vamos y todas las coaliciones que se formen porque no voy a negar que en el camino se van a seguir formando coaliciones de candidatos que ideológicamente comparten los mismos criterios y que al final van a ir juntos porque hay que tener algo claro. En esto de los independientes tenemos una gran desventaja frente a los partidos y sus recursos y lo que nos ha tocado a los independientes hacer estructuras con otros candidatos que podamos dividir la carga y apoyarnos mutuamente en el proceso. Por ejemplo, el día de las elecciones los candidatos representantes con los que hemos hecho alianza son los encargados en la mesa donde ellos tienen que cuidar su voto, cuidar los suyos, los míos y los candidatos con los que tengamos algún tipo de alianza para este proceso del día de las elecciones porque va a ser muy difícil para nosotros estar en... Ya vimos lo que pasó con las elecciones internas del partido oficialista en el que se han dado una gran cantidad incluso de denuncias de miembros del propio partido en los que denuncian las irregularidades que se han dado de mesas freñadas, etc. Entonces, si lo estamos viendo solamente en primarias de partidos, ¿qué va a pasar en las generales si no tenemos ojos en cada una de las mesas en el distrito y en todo el país? O sea, va a ser muy difícil que cada ciudadano o cada candidato independiente que no tenga alianza con otros candidatos para cuidar los votos el día de las elecciones tenga la garantía de que se están haciendo las cosas correctamente. ¿Cómo te cuidan los votos? Mesa por mesa estás en problema. Estás en problema. Entonces, nos va a tocar hacer alianzas con otros candidatos para poder cubrir geográficamente esa responsabilidad que nos toca a nivel de las elecciones. Bueno, don Ángel Sosa, gracias por darnos este tiempo. Muchas gracias a ustedes. No tenía yo esta información de que Ángel Sosa estaba tan solo a 1.200 votos de la joven Irma. Así que el asunto de Miguelito va a estar muy, pero muy interesante desde el punto de vista de la libre postulación. ¿Hay un tercero? ¿Son ustedes dos? ¿Hay un tercero? Se inscribieron cuatro personas. El tercer candidato creo que tiene alrededor de 1.300 firmas. No lo tengo claro hoy cómo están los números. Y hay otra candidata que es la número cuarta que está alrededor de 1.200, 1.300 firmas también. Perdón, 130, 140 firmas. Da la impresión de que ya no van a entrar a la papeleta. En todo caso, el que va de tercero sí sé que ha seguido caminando, que sigue aspirando. La tercera me parece que ya no. No he visto esos números moverse en lo que hemos visto en los últimos meses. Al tercero me parece que le quitaron una gran cantidad de firmas en ese proceso de revisión. Tenía como 1.500 y le quitaron como 300 y tanto, 400 firmas. Tengo entendido. Entonces, ahí está, se está más o menos estableciendo que probablemente vamos a ver dos candidatos en San Miguelito independientes. Si el tercero no logra el número que le falta casi la mitad de la firma, un poquito más de la mitad, entonces ese va a ser un poco el panorama independiente en el distrito de San Miguelito. Bueno, gracias por darnos la información. Muchas gracias a ustedes. Suerte. Ocho.